Si llevas un tiempo siguiendo este canal, probablemente estás orgulloso de mí de estar grabando videos tan seguido. Es más, si viste el video anterior, estaba vestida tal cual. Solo que es en delineador porque estaba grabando unos TikToks de delineador. En fin, me estoy esforzando. Estoy en un buen ambiente para poder grabar mi día a día. Creo que estaba grabando casi todos los días. Es mucho. En fin, estoy haciéndome almuerzo. Almuerzo un poco tarde. Y me estoy haciendo un wrap con las cosas que tenía de mi meal prep. Tenemos tomate, tenemos pepino y un poco de quinoa y pollo que ya tenía zancochado. Así que es esto que voy a añadir. Más queso, más mañuelita. El corte de mi dedo cada vez está peor. Yo realmente creo, y creo que ya lo había dicho antes, necesito puntos. Porque, o sea, está muy abierto y está muy profundo. Pero para comenzar, debía haber ido el día que me sangró por horas. Me sangró como por tres o cuatro horas. Y yo intentando parar el sangrado, me lo apreté súper bien y dejó de sangrar. Pero no quiero ir y decir, oigan, estaba cortando un aguacate, una palta y me corté tontamente. Me pueden coser el dedo. El orgullo que tengo de mujer latina, fuerte, independiente. Soy una tough cookie, ¿saben? Puedo con todo. No quiero llegar a eso, así que estoy aguantándome. Pero creo que voy a ir a la farmacia a comprar esas banditas que son como líquidas. Y se ponen y te ayuda a juntar la herida porque necesito que estos se queden juntos. Además que tengo miedo que me cosen. ¿Para qué les voy a mentir? Le mandé una foto a un amigo que es doctor aquí. Que justo no está aquí, si no, él me habría cosido. Pero está de viaje visitando a su familia. Y me dijo, pues sí, necesitas puntos. Y yo, no. Ok. Ya pasará. Necesito comer. Con tal que no se infecte. Eso es lo más importante. Esto estuvo delicioso. Vamos a comprar lavandita para mi dedo. No puedo abrir. ¿Por qué no puedo usar el dedo? Índice. Finito. Me demoré un poco en salir a comprar lavandita. Es más, no he salido aún porque miren esta luz es hermosa. ¿Es la mejor hora para hacer fotos? ¿Por qué solo tengo una media? Ok. Definitivamente es la mejor hora para hacer fotos. Y por ese motivo me puse a hacer unas historias de una ropa nueva que tengo de Soy Garota. Les voy a dejar algunas de las fotos aquí. Es una marca que me gusta mucho y creo que ya la he mostrado varias veces. Y ahora estoy alistándome para ir a comprar lavandita y tal vez a comprarme un acai bowl. Chicos, tengo una obsesión. Para mi buena suerte y mala suerte, para mi economía, hay lugar que los bete muy ricos aquí cerca. Ah, también se me antoja un bubble tea. Y me estoy poniendo ropa súper cómoda porque es domingo. Tengo converse negras, un short. Estoy ready para ir a comprar lavandita del mal. Tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que llegué a comer un acai bowl. Pero cuando fui al supermercado o a la farmacia a buscar lavandita para mi dedo, no había. Entonces, mañana tengo la misión de encontrar lavandita. ¿Por qué esta cosa? Esta cosa se siente fresca. En fin, voy a alistarme o desalistarme. Bueno, es desalistarme, así que no tiene que ser una coleta perfecta para dormir. Este es el desmaquillador que uso, es de Vanilla, se llama Clean It Zero. Usualmente utilizo menos que esto. Hoy me puse rímel que no es a prueba de agua y esto es lo que pasa siempre. La situación con los granitos y la reacción que tuve está muchísimo mejor. Ya están secando, están chiquitos. Igual voy a lavarme con un jabón. Este de aquí es de Cerafiel y estos dermatológicos son buenos, sobre todo cuando tu piel está extra sensible, como lo que me está pasando a mí en este momento. Aparte estoy con una medicina que me dieron y me pasó algo muy chistoso. En Latinoamérica, a veces te piden receta, a veces no. Puedes ir literalmente a una farmacia y te dan lo que necesitas. Y te lo dan en un blister y se acabó. Aquí es mucho más regulado. Te ponen la cantidad exacta de pastillas que te prescriben. Tienen etiqueta con tu nombre y vienen en estos envases que son childproof. El tema de la medicina aquí es súper estricta. La cosa es que yo había visto estos pomitos antes y sé cómo se abren. Entonces cuando el doctor me la dio, yo estaba como, ay ya, y me demoraba y empujaba y quería abrir. Y el doctor me miraba como, ¿quieres que te enseñe cómo se abre? Y yo, y me dijo, solo tienes que bajar esta partecita de aquí y girar. Y en verdad es algo súper práctico, pero lo que me rayó fue que este tipo de tapitas cambian todo el tiempo. Y no es que yo haya vivido aquí toda mi vida o esté aquí siempre para saber exactamente qué es lo que tengo que hacer. Entonces el último tipo de envase que vi eran de los que se empujan y voltean o de los que se aplastan de los laditos y se voltean. Primera vez que veo este de una sola pita. Y sí me dio mucha vergüenza. En fin, ese fue mi story time. Ok, pero sí, en general estoy mejor. Igual también estoy con una cremita que me compré en la farmacia. ¿Qué tiene? No sé. ¿Me la dio el doctor? Sí. ¿Está funcionando? Sí. ¿La voy a usar más adelante? No creo porque a mí me dejó de salir acné cuando entré a la adultez. Y esto es extremadamente raro. Y en el resto del rostro voy a ponerme mis otras cositas. Tengo esta cremita de ojos de L'Oreal. Lo voy a poner aquí. Cuando me masajeo el ojo siempre trato de hacerlo con el dedo anular porque es el dedo más débil de tu mano. Y la idea es que tratemos esta piel con mucha delicadeza. Voy a ponerme la crema preparada que me hicieron para mi manchita. También voy a ponerme un poco de retinol puro. No me lo puedo poner en las áreas donde me puse la cremita del acné, pero sí me puedo poner en ciertas áreas. Voy a terminar con una crema hidratante. Esta que estoy usando aquí es de noche y es la de la línea de Revitalift de ácido hialurónico de L'Oreal. Y nuevamente, solo me voy a aplicar en las áreas donde no me puse la crema de los granitos. Y también voy a esperar un rato a que el retinol se absorba bien para ponerme en esas áreas. Y finalmente, dos productos. Número uno, vamos a ponernos el aceite de pestañas de Bling Row Bar. Creo que la textura, el largo y la densidad de mis pestañas ha mejorado muchísimo desde que uso esto. Me las deja súper hidratadas y bonitas. Me pongo arriba y me pongo abajo. Y luego tengo este... Adiós. Adiós aceite de pestañas. ¡Oh no! Hay vídeo por todos lados. Creo que me va a pedir tocar uno nuevo. Felizmente lo pude usar esta noche. Bueno, los accidentes pasan. Y bueno, ahora tengo un rolón que es de la misma marca Bling Row Bar. Y este es un aceite que va a nutrir tus cejas. Probablemente se preguntan si es que hago esto todos los días. Y la respuesta es que sí. Trato de hacerlo todos los días. Hay días en los que se me olvida cuando estoy muy cansada. Y por eso a veces me gusta tenerlo en mi mesa de noche. Porque así me lo puedo poner medio dormida. Pero lo he estado usando bastante seguido. Al menos cinco veces a la semana. Y creo que ayuda a mantener mis cejas bonitas. Aceite listo. Y creo que no tengo nada más que hacer. Y con eso hemos terminado. Me toca ir a cambiarle el aceite al auto que tengo. No estoy emocionada. Pero tengo que hacerlo ya. Porque más tarde tengo que partir a Miami. No sé por qué me dijeron que esto iba a durar 20 minutos. Duró dos horas y media. Ahora sí tengo que apurarme. Porque tengo que salir ya mismo. Ok, una parte de mí. No quiere encontrar la bandita. Pero ya la encontré. Estoy preocupada porque esto me va a arder. Pero necesito mantener esta nida cerrada. Ok, hay una señora al lado con su chihuahua mirando como bravo. Ok, me estoy muriendo de hambre. Porque obviamente eso iba a demorar poco. Así que me compré unas galletitas que se veían deliz. Puede que sean horribles. Pero pueden que sean deliz. Deliz. Tengo mucho miedo. Pero ¿saben qué? Necesito encargarme de esto. Vamos a limpiar el área. Quiero decir muchas cosas en este momento. Ay, Dios mío. No tienen idea cómo me odlió. Y yo no entiendo. O sea, esto ya debería haber cicatrizado. Ya pasó la peor parte. Ya pasó el peor dolor. Y vamos a sobrevivir. Qué bueno que compré galletitas. ¿Por qué? Así me doy una recompensa. O sea, me tengo que apurar porque tengo una reunión. Y necesito llegar a tiempo. Tengo una hora y media para bañarme, cambiarme a estar lista y salir para estar a tiempo para mi reunión. Así que los veo en un ratito. Apenas terminé de alistarme y ya me tengo que ir. Tengo una falda con unos tacones, un top blanco con botones. Todo es de Dynamite. Cartera Gucci. Unos horititos por aquí. Lentes de sol. Y ya estamos listos para ir. Ayer apenas llegué a mi reunión. Y no podía grabar nada. Luego fui a una cena más tarde. Luego regresé. Pero tuve una noche muy dura porque me empezó a doler la muela de una forma impresionante. Y estoy despiertas de las 6 de la mañana. Son las 10. Ya le había escrito mi seguro. Están intentando buscar un dentista para ir. Estoy tratando de estar echada porque me está empezando a doler la cara. Y no quiero pararme. Así que... Pero no sé, me duele como que por acá. Ya les voy a contar cómo voy. Pero bueno, eso se la pedí que tengo para ustedes. Estos días no han sido lo que he esperado porque tenía planeado grabar más cosas por ustedes. Pero bueno, cosas pasan y todo se desorganiza. Y yo estoy aquí intentando hacer que todo vuelva a la normalidad para poder grabar por ustedes. Y bueno, ya fui al dentista y tengo una infección. Que es la causa de un error que hubo al momento de hacerme una endodoncia. Son cosas que pasan. A veces es muy difícil para los doctores ver que hay un canal extra. Eso fue lo que me explicó el dentista. Súper doloroso. Así que... ¡Yay! Más medicina. Hay más antibióticos. Me tocó esperar como 45 minutos para que me den los antibióticos. Porque tenían que prepararlos. ¡Wow! O sea, te dan como unas megas botellas. Y estas son distintas a las anteriores. Esta sí se presiona y sale. ¡Qué lindas! Me encantan las botellas. No entiendo. Perdón. Estoy aprendiendo la vida acá. Así que me he puesto a leer papeles. ¿Por qué no? Ah, ok. Ya entendí. Ya entendí, ya entendí. Ok. Pero ¿dónde está el recibo? ¿Dónde está el recibo? ¿Dónde está el recibo? Ya estoy sintiéndome muchísimo mejor. Creo que solo fue un día en el que me sentí un poco mal. Pero apenas tomé la medicina. Todo bien. Hoy es un día en el que mi casa está medio ordenada. Siempre trato de que esté ordenada. A veces soy desordenada. Pero ayer tuve invitados. Así que como que organicé un poco más. Y por eso creo que es un buen momento para hacer un house tour para ustedes. Porque es algo que me han pedido mucho. Así que eso es lo que les voy a mostrar en este video. Y ese es el plan para hoy. No sé por qué me estoy moviendo así mientras hablo. Pero primero lo primero. Ayer hice una pasta. Se mueren. Y me sobró todo esto de aquí. Así que tengo cena. Y también tengo almuerzo. Más todo el meal prep que tengo ahí. O sea, tengo muchísima comida. Y también hice brusquetas. Así que voy a aprovechar para comerlo porque me muero de hambre. No es por nada, pero delicioso. También hice un pastel de chocolate. De aceite de oliva. Que lo he mostrado antes en este canal. Solo que he grabado una receta para subir en TikTok. Así que si quieren ver cómo se hace. Voy a dejar por aquí mi TikTok para que lo vean. Voy a terminar de comer esto. Y regreso en un ratito. Ok, bienvenidos al house tour. Voy a comenzar desde la entrada. Y vamos a ir en orden. Voy a tratar de mostrarles todo a más detalle. Que es exactamente lo que pidieron. Y si son nuevos en este canal. O no ven videos hace tiempo. Y este es el primer video que ven. Hice toda una serie remodelando el departamento. Así que si quieren ver esos videos. Voy a dejarlos en la descripción del video. Y también van a estar al final de este. Para comenzar. Aquí tengo una mesita pequeñita. Que decidí poner al entrar. Porque uno siempre tiene que dejar tipo llaves. O tengo alcohol para nunca olvidarme. Y espejo súper importante. Para arreglarme el último minuto. Si es que tengo que salir. Y en la parte de abajo dejo los zapatos. Porque está terminantemente prohibido entrar a la casa con zapatos. Número uno. Porque este COVID creo que a muchos se nos hizo el hábito de entrar a casa sin zapatos. Y número dos. Porque casi todo es blanco. Y no quiero que se ensuciese. Luego lo que sigue es la cocina. Y es una de las cosas que me costó más remodelar. Porque estaba muy desastrosa. Pero bueno. Es grande. Lo que me permite poder cocinar tranquila. Hay mucha luz natural que viene de las ventanas que están a este lado. Y tengo una barra doble. Una barra que da hacia el comedor. Y otra barra aquí. Que es el countertop donde están los caños. Me encanta que haya caño doble. O lavabo. Lavado. Y me gusta porque puedo jabonar en un lado. Lavar en otro. Todo más organizado. Es bastante útil. Y siempre quise una casa con un lava... Con un lavado doble. Y luego en este lado hay un triturador. Lo cual es genial. Siempre quise tener uno también. Siempre lo veo en las películas americanas. Y está súper chévere tenerlo. Tengo lavaplatos aquí abajo. Que nunca utilizo. Sinceramente no vale la pena cuando vive una sola persona. He tenido reuniones donde vinieron más personas. Y sí, definitivamente. Esto me sirvió para no lavar muchísimo. Pero no es que lo use siempre. En este lado tengo el microondas y la cocina. Esto sí es algo que quiero cambiar. Pero voy a esperar un poco más de tiempo. Para poder comprar algo más moderno. Sobre todo que a mí me encanta cocinar. Quiero tener una cocina óptima. Y un horno que sea increíble. El que tengo está súper bien. Pero quiero darme el gusto de tener algo mejor. Una de las cosas que compré y me encanta es este mate aquí. Quisiera que puedan sentir lo que yo estoy sintiendo. Es súper acolchonado y muy, muy cómodo para pararse. Y eso es excelente para lavar los platos. Porque cuando uno está parado todo el tiempo en una superficie dura, se cansa. Ok, por aquí tenemos el lugar de los cajones. Por aquí tengo todos los utensilios para cocinar. Desde cucharas de fallo, espátulas, pinzas. Aquí tengo cosas que no uso mucho, pero que al mismo tiempo necesito tener a la mano. Como bolsitas ziploc. Estas cositas para cerrar las bolsas si las cosas no se enfríen. Estas cositas de corcho para poner cosas calientes sobre esto de acá. Abajo tengo más utensilios, como estas cositas para agarrar las cosas del horno. Casitas medidoras. Acá abajo tengo todo lo que es papel film, papel aluminio, papel mantequilla para hornear. Y finalmente en la parte de abajo tengo individuales, tablas de picar, coladoras. Esta parte de abajo de acá me encanta porque me compré un separador para poder parar las ollas. Y de esta forma siempre están accesibles y no están una dentro de la otra. Siempre puedo ver lo que tengo y acceder a eso rápido. Así que me gusta mucho y obviamente amo mis ollas con la vida. Compré unas ollas blancas, por supuesto. Y por dentro son beige. Son súper aesthetic, pero también me gusta que sean de cerámica. Simplemente son perfectas para cocinar. Y estas son las tapas. Son súper lindas. Esto acá es genial y hay personas que han venido a mi casa y me dicen ¿Dónde compraste eso? Quiero uno porque es tan práctico. Los huevos salen perfectos para comenzar. Y luego puedes freír otras cosas por separado sin que se mezclen. También es genial para panqueques. Lo encuentro súper práctico y lo uso muchísimo. Así que estoy feliz con esto. En la parte de aquí abajo tengo todos los moldes que son para hornear, para hacer budines, cupcakes. Finalmente a este lado tengo todos los que son paños, secadores. Y aquí abajo tengo este colador de pasta, el famoso secador de lechugas o de frutas. Tengo una olla y una sartén que me compré apenas me mudé, que no son tan bonitas, pero me gusta tenerlas ahí porque uno siempre necesita cosas extras. Y finalmente tengo esta olla hermosa transparente que siempre quise tener y por fin la compré. No voy a negar que al principio me daba miedo usarla porque decía Dios mío, se va a reventar. Pero funciona perfecto. Lo único malo es que como es transparente se ensucia un poco y como ven acá le he limpiado mil veces, pero está como que empezando a opacarse un poco. Pero es linda. O sea, sobre todo para hacer videos de recetas y cosas así es súper súper útil. Por aquí tengo un hervidor de agua pequeño. Tengo este torno que me parece genial porque puedo acceder a las cosas que uso más al momento de comer, que es sal, pimienta, aceite de oliva y aceite balsámico. Si vieron mi video de renovación, estos vinieron en una caja por 12 dólares, pero con muchísimas cosas más. O sea, esto me habrá salido que 2 dólares cada uno, 3 dólares cada uno. En esta tienda de Amazon que se llama Hot Beans, donde puedes comprar muchas cosas que la gente devuelve. Y sinceramente está súper chévere, están súper lindos y puedes cambiarle etiquetas a lo que quieras. Y aquí arriba tengo todos los platos y vasos que son de uso diario o que son para cocinar. No son los más bonitos, son los que pondría para una cena. Esto aquí es tema de ser práctico y de tener cosas a la mano porque siempre necesitas platos como para poner el salmón que recién freíste o para poner los ingredientes. Así que aquí tengo bowls transparentes que me compré de muchísimos tamaños. Son de vidrio. Me propuse a tener todo de vidrio y nada de plástico por obvias razones. Lo único malo es que me da miedo romperlo. Estaba no roto nada, pero sí es un riazo que voy a tomar. Tengo algunos vasos de uso diario que son lindos, pero los más lindos están en otro lado. Y este de acá no es tan emocionante. Tengo todos los que son condimentos, vinagres, vitaminas. Ah, y acá abajo mi freidora de aire. Por aquí está el refrigerador. Aquí arriba está todo lo de meal prep. Tengo el salmón que sobró ayer. Tengo pepino, berries, arroz, atún, tomates, quinoa, crema batida. Todas las cosas que necesito para comer, lo que he decidido preparar para esta semana. Todo esto vendría a ser como cosas de desayuno o de snacks. Tengo hummus, tengo granada, palta, huevos y mantequilla. Abajo tengo lácteos y luego tengo limón, dátiles, cositas como para poner como toppings. Y abajo tengo la parte de los vegetales. Ok, esta parte de aquí es legal de pleasure. Tengo mis salsas de Chick-fil-A. Dios mío, amo Chick-fil-A con la vida. Gotas para ojos, tengo super glue, un poco de aliño que ya se endureció, pero estoy segura que lo puedo usar. Mostaza, sriracha. Y también puse este bicarbonato de sodio que venden así, que es especialmente para la refri. Cortas esto, lo quitas y va a ayudar a absorber cualquier olor que pueda haber en la refrigeradora. Y lo cambias cada cierto tiempo. Me va súper bien con esto. Me gusta, me gusta que exista esto acá. Y abajo tengo mi jarra para filtrar agua, algunas botellas de agua, kombucha. Y por supuesto, uno de mis gustos culposos más recientes. Pueden creer que recién he probado Diet Coke hace unos meses, por primera vez en mi vida. Me encantó. Así que cuando sea que siento que necesito algo dulce, como antojo esto, tengo estas latitas pequeñitas acá abajo. En este lado tengo el dispensador de agua y de hielo. Y bueno, acá tengo todo lo congelado. Tengo desde langostinos, frutas, vegetales, camote. Todo, todo, todo lo tengo congelado y puesto en bolsitas. Y también tengo esta hielera donde tengo estos hielos que son redonditos. Ok, esta es la parte más desordenada. No me juzguen, eh. Esta es la despensa y están las cosas que utilizo para cocinar que no van en el refrigerador. Tengo cosas de desayuno, como avena, chía, crema de maní. Tengo mi chai latte, todo lo que son legumbres, harinas, arroces, granos. Todo eso está ahí. Y también guardo aquí algunos de los containers que no estoy utilizando. Bueno, y tengo estas canastas cuando tengo verduras nuevas o tubérculos nuevos. Y abajo tengo todo lo que es refill, como servilletas, galoneras de aceite. Cosas que tengo que ir rellenando en ciertos lugares. Y acá arriba es el lugar prohibido. Bueno, no es prohibido. Obviamente puedo ir cuando quiera. Pero es algo que trato de no comer siempre. Es solo cuando tengo antojos. Ay, qué hermoso. Tengo nachos, tengo chips, tengo chifles, tengo pícaras, tengo manjar blanco. Tengo todo lo que me gusta. Y acá al lado tengo una bandeja que, por ejemplo, ayer usé cuando me estaba sintiendo un poco enferma. Me puse snacks aquí y me lo llevé a mi cuarto para desayunar. Y digamos que esta es la parte más decorada de la cocina. Tengo una ventana que está llena de plantitas. Esta balanza preciosa que compré. Miren. Y funciona. Es lo que uso para poder medir mis ingredientes para hacer pasteles. Y luego tengo un libro decorativo, este tarrito. Y pronto voy a traer mis otros libros de cocina para poder ir acumulando ahí. Tengo varios libros de cocina que definitivamente me gustaría poner aquí en mi cocina. Aquí tengo mi set de cuchillos. Miren esto. Son súper filudos porque son nuevos y eso fue lo que causó este corte. Tengo un cuadro. Supuestamente el cuadro tenía que venir un poco más arriba para tapar esta tapa. Pero se cayó. Entonces he decidido dejarlo aquí. Luego tengo el papel toalla. Este libro de galletas. Quiero probar hacer varias de aquí. Solo que aún no he tenido el tiempo. Y algo que me encanta de este mueble que decidí comprar es que me ayuda muchísimo al momento de filmar. Porque tiene rueditas. Entonces puedo moverlo a donde quiera. Súper fácil. Y bueno aquí tengo cosas como para cortar el pastel. Lo pinzas para la ensalada. Todos los cubiertos que compré cuando aún no había comprado las cosas decorativas. Cosas que no son tan bonitas como para poner en una cena de acuerdo al estilo que he elegido. Si no son más del uso del día a día. Entonces si es que estoy cocinando y necesito una cuchara no voy a usar las lindas. Voy a usar estas de aquí. Al otro lado es donde tengo los cubiertos que son bonitos de cena. Así que estoy súper feliz con eso. Tengo sorbetes transparentes. Y tengo mi batidor portátil. Ok aquí en la parte de abajo tengo más fuentes de madera. Estas de acá las compré pensando en que quiero hacer como tablas de quesos y cosas así. Tengo un frasco extra para poder bordar mayonesa casera o más dressings que pueda hacer. Tengo una máquina de hacer sándwiches y waffles. Se puede alternar dependiendo de lo que quieras. Aquí al lado tengo mi batidora y tengo una arrocera slash vaporizador de vegetales. O si quiero hacer dimsum puedo hacerlo acá. Y en este lado de aquí están todos los accesorios de la licuadora. La licuadora es inmensa. O sea solo esta parte de acá miren es de este tamaño. Y bueno eso fue lo que tengo en este mueble de aquí. Probablemente es mi parte favorita de la cocina porque realmente es muy útil y lo uso mucho. Así que estoy encantada con él. Y aquí abajo está el tacho de basura que puedo abrir con el pie. Muy importante al momento de cocinar. Y nada más. Para continuar con este lado de la cocina aquí está el otro lado de la barra. Y tengo esas sillas súper lindas que son como de terciopelo y de patas doradas. Bueno en esta parte de aquí tengo mi huevito que es increíble. Y quiero comprarme otro más para el otro lado de la casa. Y con esto manejo todo. Manejo desde la música en el departamento, las luces. Puedo configurar más cosas desde el televisor o las cortinas. Hay muchas cosas y poco a poco quiero ir haciendo este lugar mucho más tecnológico y automático. Por aquí tengo un stand de pasteles que compré que es de mármol y madera. Me parece súper bonito. Sí me está faltando una tapa de vidrio encima para protegerlo. Y este de aquí es un frutero que me compré. Súper lindo. Donde pongo las frutitas de la semana. Este es el cuarto de invitados y realmente es súper básico y simple. Definitivamente quiero decorar esta habitación un poquito más. Pero por el momento voy a dejarla así. Hay un closet súper grande y me gusta porque todo espejo. Así que hace el cuarto más grande. Y bueno si quieren ver sus looks lo pueden hacer. Y a este lado está la ventana. Tiene black house. Tiene cortinas también para privacidad. Y está cómoda para que puedan guardar todo lo que necesiten. Hay bastante espacio. Por aquí hay un mueble de televisión porque el gol, el objetivo es poner una televisión aquí. Sobre todo cuando vienen mis papás o mis sobrinos para que tengan un lugar para ver tele. Si es que alguien ya está en la sala. No sé. Es como un lujo. Un lujo que quiero darle a mis huéspedes. Así que ese es el plan y por eso ese mueble está ahí. La cama es súper cómoda. Es una cama queen. Me encanta la cabecera. Todo acá lo he comprado y lo he diseñado con mucho cariño. Pensando en que quiero que quien sea me venga a visitar. Este es súper cómodo. En este lado hay un armario de ropa blanca. Donde tengo todas las toallas que necesito. Desde toallas de rostro, toallas de mano, toallas de cuerpo. Tengo pasta dental y jabón, desmaquillador. Cosas que mis huéspedes puedan necesitar. Este de aquí es un closet de utilería. Nada emocionante. Pero hay como trapos. Hay trapeadores. Escoba, recogedores y cosas así. Y a este lado está el baño. Este es el baño de visita y ya está terminado. Bueno, hay una ducha, hay una tina, un counter grande, un espejo gigante para que los invitados puedan verse. Pero lo único que me está faltando es llenar los cajones de aquí abajo. Este es el look por el que decidí optar. Es claramente distinto al resto del diseño del departamento. Pero quería que el baño de invitado sea un poco, no sé, un poco más especial. Y por eso decidí poner este papel tapiz. Pero bueno, lo que me está faltando poner aquí es cosas para mis invitados. Ahorita tengo como algunas cosas de Hermes que son shampoo, acondicionador, body wash, cremas. Pero son muchos cajones y siento que eso podría ayudar mucho a mis huéspedes. Si es que se olvidan su pasta dental, toallas higiénicas. Hay tantas cosas que alguien se puede olvidar o que puede necesitar mientras esté aquí. Así que quiero asegurarme de tener todo eso acá. Y bueno, en este lado de aquí viene la toalla de mano. Y si alguien viene y se queda, pondría obviamente una toalla de cuerpo entero para que se puedan bañar. Por aquí estamos en la segunda habitación. Y es como una habitación slash estudio. Y también tiene una parte de lavandería. Decidí comprar este sofá de aquí que se ve pequeño. Pero realmente se extiende mucho y se llega a convertir en un sofá cama. En este lado de aquí tengo mi escritorio. Y me encanta porque es súper cómodo para trabajar. Es el tamaño perfecto. Pero si en algún momento quiero trabajar parada, puedo hacer esto. Miren, miren, miren. Esta es una de las posiciones más altas. Pero si quiero sentarme, puedo presionar otro botón. Y va a bajar a la medida inicial. Así que es algo que me gusta y que aprecio. Luego tengo una pizarra donde escribo todas las cosas que tengo que hacer. Me gusta usar notepads. Y a este lado tengo como una especie de repisita que me ayuda como a separar las cosas. Tengo este portalapiceros que me encanta. Súper lindo porque también sirve para poder sostener los libros cuando los pones, los paras. En la casa van a encontrar alfombras siempre por todos lados. Y creo que eso es muy importante porque hace que todo se sienta mucho más cozy y cómodo para estar sin zapatos. Otra cosa que quiero tener es más pantuflas para poder ofrecer a la gente porque yo las uso siempre y soy feliz. Por aquí tengo mis cajones de cosas técnicas. Tengo discos duros. Tengo tarjetas de memorias. Tengo trípodes, luces, adaptadores. Por aquí tengo algunos lentes para mi cámara. Micrófonos extras. Mis cosas de pintura. Y aquí en último tengo documentos. También me traje de Perú esta rejillita que tenía en mi habitación para poder poner fotos. Hasta ahora solo tengo una foto súper antigua. Polaroid mía con dos de mis sobrinos. Supuestamente en este closet quería colgar la ropa que no uso muy seguido, como la ropa de invierno, las casacas para esquiar. Solo que tengo que hacer huecos en esto para colgar el palito y me ha dado flojera para ser sinceras. Por aquí tengo unas mancuernas que compré. Tengo ligas que uso. Siempre necesito tener algo para poder ejercitar en casa para no tener una excusa de no hacer nada. Tengo un mat de yoga por aquí y una cuerda para saltar. Y en este lado de aquí tengo todo lo que es limpieza. Tengo pinturas para hacer retoques. Necesito tenerlas conmigo porque cada vez que algo choca la pared tengo un infarto. Porque yo pinté esto, entonces me costó tanto trabajo que cada vez que alguien pasa así la mano o algo se mancha yo sufro por dentro. Esta aspiradora acá es una locura. Parece una aspiradora industrial y también es limpiador de alfombras. Pesa mucho. La uso solo cuando hago limpieza profunda. Pero si hago limpieza en el día a día uso la de mano con esta de acá. Y aquí tengo un colchón inflable por si hay más gente que se quiere quedar a dormir. Es un colchón queen. Este es el colchón en el que yo dormí al principio cuando no tenía cama. Así que tengo sentimientos con él. Es genial porque lo enchufas y se infla. Entonces en teoría en mi casa pueden dormir cómodos sin apretarnos. Porque de hecho podrían entrar más. ¿Ocho personas? Sí, ocho personas. Pero si quieren push it yo creo que pueden ser diez. Y si incluimos uno en el sofá, once personas. Y cuando digo personas me refiero a adultos. Entonces eso es algo que me hace muy feliz porque si en algún momento mi familia quiere venir a visitarme. Tengo una familia muy grande. Me da gusto saber que voy a poder recibirlos y que van a tener un lugar para quedarse y pasar unas lindas vacaciones. Algo que me olvidé de mostrar aquí es una mesita chiquita donde tengo algunos libros. Es como una mesita de pollo al costado del escritorio. Y luego tengo esta bolsa de ropa sucia. Que es donde pongo todo lo que tengo que lavar. Y a este lado está la lavandería. A futuro me gustaría poner unas puertas aquí para poder independizar el cuarto de la lavandería. Pero bueno, tengo secadora, lavadora, esto aquí que siempre estoy usando para remojar medias, dejarlas más blanquitas. O los secadores de la cocina me gusta mojarlos al menos por un día entero antes de lavarlos para que queden perfectos. Aquí tengo cosas como detergentes y luego tengo herramientas arriba. Simplemente me da ansiedad cuando veo estas cosas como las pinturas y las cosas para pintar que utilicé para este lugar. O los tips que utilicé para poder proteger ciertas áreas. Es como no quiero pasar por eso nunca más. Así que ver esto me pone mal. Otra cosa súper útil que me gustaría compartir con ustedes si es que es la primera vez que tienen una casa o están buscando organizar su casa. Y esto me lo mostró mi papá. Es que pedí tantas cosas y armé tantas cosas y compré tantas cosas que a veces sobra un tornillito y decía, lo voy a botar. Y mi papá me decía, no lo botes, guárdalo. Así que compramos estos tuppers, esos son de plástico. Y guardamos todo lo que sobró. Cada tuerca, cada maderita, cada tornillo, cada palanquita, absolutamente todo. Y la verdad es que ha sido bastante útil porque después cuando estaba colgando cosas o haciendo toques finales, a veces me faltaba uno de algo. Así que buscaba acá y la mayoría de veces lo encontraba. Para este lado está el comedor y uff, de verdad que es un comedor que amo mucho. Amo esta mesa porque es el tamaño perfecto para seis personas y realmente la mayoría de veces soy yo o una persona más o dos personas más. Pero si quiero tener a más personas, puedo poner una tabla en el medio que tengo guardada en otro lado y la mesa se extiende para que entren más personas. Y creo que les ha dado buen provecho al espacio que hay en el departamento. Elegí una alfombra que me encanta, pero al mismo tiempo me da un poco de ansiedad porque la gente come y las cosas pueden caer al suelo. Hasta ahora no ha pasado ningún accidente, pero bueno, es el riesgo que tengo que correr por ser aesthetic. Pero miren esta alfombra, es hermosa, me encanta. Y lo mismo con las sillas, son unas sillas beige. No saben lo suaves que son, son de terciopelo. Si es que vieron el departamento cuando me lo dieron, había una lámpara horrorosa que estaba cayendo el techo. No estaba centrada, ni siquiera estaba centrada con esta pared para que vaya al medio del comedor. Y por eso conseguí una lámpara de pie que tenga un arco pronunciado para que vaya encima de la mesa. Y lo verdad es que me gusta. Siento que va muy bien con el comedor, creo que le da un toque moderno. Y lo chévere de esta lámpara es que es LED, entonces puedo cambiarle el color, la intensidad. Si quiero hacer una escena más romántica, puedo usar la luz. Si necesito una luz más fuerte, porque es desayuno, la puedo poner blanca. En verdad, está súper chévere. Esta de aquí es una de las partes más nuevas del departamento. Es una de las últimas partes que terminé de decorar. Esta cómoda de aquí, que está frente al comedor. Y por eso decidí ponerlo un espejo para poder agrandar un poco el área. Este florero de aquí que me regaló mi mamá con pampagrass, pero de un color entero para que no recarguen mucho. Ya que el mueble tiene bastante textura. Y aquí es donde tengo mis cosas preciadas, cosas lindas para poder hacer cenas. Tengo todo el menaje que es bonito y digno de dar a mis huéspedes para una ocasión especial. En este lado tengo vasos. Estos son de mis vasos bonitos. Tengo tazas bonitas, porque también tengo tazas diarias que están en la cocina. Pero estas son las lindas. Y atrás tengo una jarra, así es que en algún momento quiero hacer como una sangría. O quiero hacer algún tipo de smoothie para varias personas, qué sé yo. Aquí abajo tengo unas fuentes que son perfectas para hornear también. Por si quiero hacer algún queso horneado, o algún soufflé, o algún pastel de algo. Son bastante útiles. Esta es una de las cosas que más me gustan. Miren, es hermoso. Es como una tabla con patitas. Pero es de mármol y la compré porque me encanta todo lo que sea display de comida. Así que puedo poner lo que sea. En este lado tengo estas tazas aquí que tienen tapas. Y aquí es donde usualmente hago mi overnight oats. Tengo mis vasos favoritos. Miren esto, por Dios. Son hermosos y son los que uso para la cena. Y a este lado tengo mi menaje. Tengo platos pequeños. Me demoré mucho en elegir los platos porque quería algo neutro. Pero que se vea moderno y que se vea simple al mismo tiempo. Así que conseguí estos de aquí. Son hermosos. Son como simples, pero tienen como speckles. Tienen como puntitos. Y estaba un poco dudosa de si comprarme vajilla de cerámica. Porque cuando cortas suena mucho. Pero estos acá no suenan. Así que eso está genial. Y finalmente tengo los platos grandes. Entonces si un día estoy comiendo sola y no estoy haciendo nada nice. Cojo las cosas que hay en la cocina. Los vasos, los platos. Pero si estoy con invitados, usaría el menaje que está acá. Para terminar con las áreas en común. Esta de aquí es una de mis partes favoritas de mi casa. Si no es mi más favorita de todas. Y es la sala. Tengo un sofá súper cómodo en L. Y por allá tengo una silla súper cómoda. Muy linda. Con cojín. Me oculele. Tengo una mesita de café. Y unas mesitas de apoyo al otro lado. Porque siempre es bueno tener lugares por si estás tomando algo para dejar tu bebida. Tengo una alfombra deliciosa. Lo cual siempre me genera las ganas de echarme y hacer ángeles de nieve. Por aquí está la televisión que es grandota. Y para mí no hay nada mejor que tener una TV inmensa para poder ver películas, series, videos de YouTube. Últimamente he estado aquí comiendo las cosas que me gustan. Tomando algo rico. Viendo Sex and the City. Uy, me encanta. Por aquí también tengo una lámpara más. Y solo me está faltando un cuadro aquí. Que aún no encuentro. Me estoy demorando mucho. Pero no quiero comprar cualquier cosa. Quiero tener algo que realmente me encante. Y que sienta que termina de darle vida a la sala. Así que voy a tomarme mi tiempo. Y finalmente aquí tengo un barcito que es móvil. Pero no creo que lo mueva. Y tengo estas copas divinas para hacer cocktails. Tengo mi shaker. Aún no lo he usado. Estoy esperando tener mi primera reunión especial. Mi primer housewarming para preparar cosas ricas. Y por aquí abajo tengo copas de vino. Luego tengo los vinos aquí. Tengo vino tinto. Vino blanco. Tengo baileys. Tengo licor de almendras para hacer amaretto sours. Tengo pisco. Tengo prosecco. Y también tengo vodka de vainilla. Para hacer pornstar martinis. Que es uno de mis tragos favoritos. Y bueno poco a poco voy a ir armando mi colección. Tampoco quiero que esté super full. Porque no se va a ver bien. Pero siempre es bueno tener algo aquí. Por si se me antoja.